Ando infelices, y estoy sed, porque, a ver por qué no le ganas Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos, ese es el mejor momento, no más que sean como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, estás bien, y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra, si hay de amarte por completo ¿Por qué no empacas, le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices que te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con estrellas ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez, te felicito Y te deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Y ahí no más chiquito Y ya sabe, mijo No estás a gusto, está bien, y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra, si hay de amarte por completo ¿Por qué no empacas, le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices que te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas, le buscas y le calas? Si te resulta de una vez, te felicito Y en verdad, te deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Cálele amigo